Juliana Sarguero está en estos momentos averiguando cuánto gana la gente, la gente de la calle, la gente normal con la que nos cruzamos teniendo en cuenta que la referencia que dan hoy como cifra estadística es que el 50% de los trabajadores ganan menos de 5.500 pesos mensuales. Hola Juli, buen día, ¿cómo estás? Hola Chiche, buen día. Bueno, mira, respecto a la cifra que acabas de decir, me parece que es bastante aproximada porque yo te iba a decir entre 4.000 y 6.000 pesos, eso es más o menos lo que cada la gente con la que estoy hablando pero lo que resalta en todos los testimonios es que son empleados en negro, precarizados, la mayoría de la gente con la que hablé percibe su sueldo, digamos, sin haber sido, además con varios empleados que viene teniendo, sin haber sido nunca... ¿Pero qué actividad? Espera, espera Juliana, para, 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 pero por ejemplo, dame tres casos con los que habías hablado ¿qué actividad y cuánto le pagan? Por ejemplo, costurera, costurera, gana por prenda, obviamente, pero le... Pero, pero, ¿cocinera en un restaurante o cocinera? Costurera, costurera. Ah, costurera, perdón, perdón, entendí, cocinera. Costurera, coge en su casa, le pagan por prenda, centavos, me dice que redondea los 2.500 pesos. Una costurera, pero bueno, pero no es un trabajo, para, no es un trabajo, este, digo, un trabajo que hace en su casa. 2.500 pesos por mes, una costurera en su casa, ¿cuántas horas? 12 horas por día. Ah, pero no puede ser. Eso es para llegar a un número de prendas, digamos, vos sabes que las costureras ganan centavos por cada prenda que, este, que tienen a su cargo. Pero, pero por ejemplo, te cito, el caso de un gastronómico que está en los 5.000 pesos, vaquero, en un bar, también está en negro, después tiene ese mecánico, le pagan 1.500 pesos por semana. ¿Cuánto? 1.500 pesos por semana. ¿Un mecánico qué? ¿Mecánico de auto? Mecánico de auto, la parte de encendido del automotor, 1.500 pesos por semana, trabaja para, para el dueño de un taller, también está en negro, y acá, por ejemplo, estoy con una persona que, está, ¿de dónde viene el señor? Morón, Casero, Casero, él se empleó en una verdulería y también está, más o menos, entre los 1.000 y 1.200 pesos por semana que le pagan. En negro, todo lo que tenés son en negro, ¿nadie te atendió en blanco? No, creo que de las 30 encuestas que hice, debo haber tenido dos o tres casos, por eso me pareció sustantivo esto de que, te comunicará que esta gente está... Ahora, esta persona que gana, el señor que trabaja de bachero, por ejemplo, o el mecánico que se llama 1.500 pesos semanales, que rondaría unos 6.000 pesos mensuales, ¿sí? Digo, con los 6.000 pesos no puede vivir, la mujer trabaja, los hijos trabajan, como es la historia, porque digo... Mira, por ejemplo, el caso del mecánico, el nombre es, lo estoy buscando, Ezequiel, Ezequiel tiene un bebito chiquitito, un mes, te digo dónde encontró esta gente, estaban en la cola para hacer su DNI nuevo, en 11 estamos, él estaba con su mujer, ella tenía que hacer el DNI, la mujer acaba... Juliana, por favor, hace que se entienda todo, habla un poquito más lento, a ver, ¿cuál es el caso que me estás contando? Bueno, Ezequiel trabaja como mecánico, en relación a la dependencia, gana unos 1.500 pesos por semana, entonces, estaban los dos en la cola para hacer el nuevo DNI, su mujer entra a hacer el nuevo DNI y me quedo hablando con él. Ella no trabaja porque acaba de ser mamá, tiene un mes apenas, y entonces él me dice que ella viene a hacerse el documento para poder inscribirla en la obra social. Digo, ah, pero con la plata que vos ganás pueden tener una obra social. Bueno, sí, voy a adherirme a unión personal. Y, ¿cuánto te sale? Y somos unos 1.500 pesos por el grupo familiar. Bueno, pero queda muy poca plata, me dice, no, pero vos pensás que somos nosotros dos para comer, nada más. Vivimos con los papás de ella, así que somos nosotros dos para gastar esa plata, y además yo trabajo todo el día en el taller, así que la comida para mí no es importante. Entonces, digamos que esa plata la administra ella, y con eso les alcanza. Digamos, después, la señora que te comentaba que era costurera, su marido tiene fachero, entonces entre los dos, ella con 2.000 pesos y él con 6.000, hacen 8.000. Tienen dos nenitos, muy pequeños, y claramente les digo, bueno, pero eso es insuficiente. Y se cuentan que tampoco tienen vivienda propia, que viven con los padres, más que esa gente es joven. Después tengo un... O sea, el tema es el rebusque, pero digo, me llama la atención los niveles de iglesia. Esta es la realidad de la gente, esta es la realidad de la gente, es la realidad de la gente, lo que está contando Juliana es la realidad de la gente.